Ay, i, 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 i. Cuando viajo, no soy la misma, voy cambiando, nubes, llorando mezcal sobre espadines Dovigil, mi tierra, las piedras de los abuelitos. Piedras verdes, alineadas en silencio, barro fundido con oro y jade, pueblos de lluvia, cosmogonía ancestral. Crecas, de escama de iguana, encerrada en semilla de cacao. Oaxaca, tierra fértil, cuna del sol, tú eres semilla y arruga de roca, te hablo, te vivo. Tierra de lluvia, donde los hilos tejen almas. Olas que son paredes de cristal, mares de cielo, mares de viento, marea de sueños que mecen los cuerpos, que acarician mentes que están en movimiento. Que a mí me van, que a ti te van, y que regala el tiempo. Contados en la Vía Láctea. Cuando viajo en ti, no hay regreso. Vas dejando barro en mis ojos, añil en mis dedos y una tormenta en mi cabello. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Cuéntanos un saludo. ¿Dónde es el agua? ¡ΌR stock rooftop! ¡Él es un agua, la destapó! ¿Dónde es el agua? ¿Quién tiene la comida toda la playa? ¡Guy bien! ¡Hey, audiencia cayó! ¿Voy bien! En Oaxaca se toma el mezcal con café, dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Monteván. De noche sueño contigo. Oaxaca, no basta que te cuenten, que te anden pronunciando, a ti te tienen que vivir.